¡MÚSICA! Vale, chicos, ya sabéis que siempre ando muy ocupado y no he podido hacerlo antes, ¿vale? Vais a tener este pedazo de nuevo color, como estáis viendo ahora mismo en pantalla Creo que le voy a llamar, pues, lila neón o algo así, no lo sé, porque es que es flipante, ¿vale? Entonces, chicos, creo que es uno de los mejores que os he traído hasta el momento Como estáis viendo, chicos, se ve brutal, se ve como entre un azul lila, no sé, queda guapísimo Lo estoy grabando aquí en PlayStation 4 para que se vea mejor Pero va a estar en todas las crews, ¿vale? Como siempre digo, vais a tener todas las crews en la descripción del vídeo, ¿vale? La primera crew de PlayStation 3, segunda crew de PlayStation 3, la crew de Xbox 360 Y de momento aún no he creado la crew de PlayStation 4 porque no somos mucha gente Pero la voy a crear, ¿vale? Entonces, chicos, vais a tener este color Lo único que vais a tener que hacer es entrar a los Santos Customs, ir a Pinturas, Color de Crew Y ponerlo, ¿vale? También recomiendo, pues, podéis poner las ruedas azules, lilas y el humo, pues, también lo pondría morado, ¿vale? Entonces, chicos, fijaros cómo queda en la sombra este color Es que es como un azul brutal Y luego, pues, el sol cambia como un poquito a lila Pero sigue teniendo algo de azul Es algo que me ha gustado muchísimo Fijaros aquí Es bastante, bastante lila Y tiene reflejos azules Entonces entramos en un sitio donde no hay sol Y se vuelve como azul muy, muy fuerte Y a ratos lilas, ¿vale? Es un color que me ha encantado Fijaros, chicos Y nada más, ¿vale? Tenía ganas de compartirlo con todos vosotros Ya sabéis que tenéis las crews en la descripción del vídeo Y también, pues, podéis dejarme en los comentarios, pues, nuevos colores Y nuevos códigos y todo eso, ¿vale? También antes que se me olvidaba, antes de que se acabe el vídeo Quería comentar que si hay alguien que no está en mi crew Y quiere ponerse este color Va a tenerlo, va a tener los códigos Y el vídeo de cómo hacerlo en el Social Club Es muy fácil Solo tenéis que entrar en el Social Club Ir a donde están los colores Y poner unos códigos, ¿vale? Entonces, chicos, fijaros cómo queda cuando no hay mucho sol Es como un azul radioactivo Aquí le había puesto neones Y tenía ganas de enseñaroslo, ¿vale? Yo creo, chicos, que es uno de los colores Uno de los mejores colores Que he podido traeros hasta el momento, ¿vale? Y nada más, chicos Reventad el botón de like Atentos al canal hoy Porque puede haber sorpresas Supongo que subirá un vídeo importante entre hoy y mañana Y hasta la próxima ¡Adiós!